¿Qué es la situación de la pandemia? ¿Cuál es el límite aceptado de momento aquí en la zona? Bueno, aquí estamos hasta 0,5. De ese número ya empezamos a hacer, digamos, las correspondientes multas, como así también, como lo que es transporte de pasajeros o, digamos, transporte de gran porte. La tolerancia es 0. Y de allí se empieza, bueno, desde allí, desde el valor que se encuentra, donde se aplica y se retiene el vehículo correspondiente, ¿no? Y después el tribunal es que aplica las correspondientes multas. Bueno, ¿y cómo lo ve usted en estos momentos, teniendo en cuenta que, bueno, hay menos controles, tal vez, por la situación de pandemia, pero siguen existiendo estas fiestas clandestinas? Bueno, sí, también hay, con participación, como decía recién, de la policía, por ahí también ellos los convocan y trabajamos en conjunto, donde también se realiza, donde hay sospecha que el impacto por ahí en la calle y sospecha de alguna persona, algún conductor que esté, digamos, alcoholizado, automáticamente se realiza nuestro control. Hoy por hoy, dada esta situación, hemos tenido también controles que se han hecho y que hemos retenido los correspondientes vehículos, porque así lo méritan y así lo ha visto el impacto, y hemos retenido vehículos. O sea, se han hecho los controles, más allá de que haya menos, digamos, circulación a la noche, se realicen esporádicamente por allí, ¿no?